bueno chicos muchas gracias por venir otra vez a otro taller de drupaleros como sabéis cada cada charla cada taller tenemos un responsable en este caso vamos a tener a alberto siles que es un placer tenerlo con nosotros ahora le daré paso y él se pueda presentar y explicaros un poquito de qué va la charla y dar el taller hoy es un taller vamos a ver cómo trabajar en frontend en drupal que está está muy bien creo que va un poco en la línea con lo que hicimos la última charla así que si queréis a tenéis tiempo a lo largo de la semana os aconsejo mucho que la veáis porque fue muy productiva la verdad que aprendimos muchas cosas así que pegarle un ojo era de cómo montar el drupal en en tu local usando usando lando así que la verdad que está está muy muy interesante así que volviendo un poco a lo que hacemos como siempre quienes somos somos drupaleros usamos grupales de mitad para hacer gestionar un poco estas reuniones si no estás suscrito o si no nos sigue síguenos vale porque ahí seguimos mandamos todas lo que son las notificaciones mandamos todo lo que son las charlas mandamos todo lo hacemos desde este desde este canal fiesta grupal fiesta grupal esto es muy importante porque es la semana que viene vale ya tenemos las tres sedes ya tenemos confirmado las tres sedes tres locales tres en tres ambientes totalmente diferente y cómo lo vamos a hacer bien vamos a empezar primero en sevilla a eso de las cuatro y media hora española vamos a empezar en sevilla a hacer en la universidad de sevilla en la universidad politécnica de sevilla etsy para los que estén en españa y les apetezca venir pues bueno vamos a tener el evento vamos a hacerlo vamos a hacer dos salas una va a ser la sala o mea que ahora veremos patrocinadores donde vamos a tener lo que sería un pequeño taller de cómo funciona drupal como montar un grupo al 10 como descargarlo instalarlo y demás y en el otro taller vamos a tener a borja el que nos va a traer unas todas las series nos va a dar un poco de historia acerca de drupal las antiguas versiones y nos explicará que trae de nuevo las la nueva versión de drupal 10 que es todo lo que se ha mejorado todo lo que se ha traído todo nos lo explicará en la charla después acto seguido enlazaremos con con buenos aires que se conectará a las 12 si no recuerdo más 12 y media hora ahora argentina los cuales ellos también tienen una sede ellos tienen una sala estará en la sala de berringer todas las direcciones y todas las vamos a poner ya mañana que tengo un hueco la subiré a la página web por si estáis también en buenos aires que sepáis dónde ir habrá una sala habrá catering también y os podréis reunir allí tendremos a matías besuri que es también un desarrollador antiguo ya de drupal de drupal en general y nos explicará si no me equivoco y si nada cambia en último momento nos explicará su experiencia con drupal y con la drupal con en general vale estará muy interesante porque si nunca habéis ido a una drupal con él os explicará un poco qué es qué sensaciones hay cosas del estilo y luego tendremos enlazaremos creo que esto ya sería cerca de las de la una aproximadamente dos del horario esto me lo confirma me lo confirma el king que lo tenemos aquí en cartagena también tenemos en la universidad tecnológica de bolívar en la sede concretamente si lo digo ahora que me lo dijo en la sede ternera vale por si estáis en colombia y os queréis acercar bueno en colombia si estáis en cartagena y es que es acercar a esta charla también habrá un en todo una sala donde estaremos hablando de grupa y al final de todo cerca de todo esto lo iremos enlazando online todo se va a retransmitir para aquel que no pueda venir a ninguna de estas sedes se se va a retransmitir online vía 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 youtube tendremos tres canales en vivo en directo en los cuales tú podrás acceder al canal que te interese si te apetece entrar al de sevilla ahora un canal exclusivo sevilla exclusivo de buenos aires y exclusivo colombia de acuerdo podéis elegir va a estar va a estar esperemos que quede muy chulo al final y lo vamos a grabar todo de todas formas y luego montaremos haremos un montaje del vídeo para meterlo todo en un vídeo central de acuerdo bien quien quien hace los micro patrocinios no quien está esponsalizando todo esto para empezar damos las gracias como siempre a omega omega crm consulting que no sea nos ha patrocinado con el sponsor de oro también le damos una sala le damos todo tipo de visibilidad y todo tipo de agradecimientos por patrocinarnos tenemos las universidades de sevilla la universidad de colombia de perdón de bolívar de la universidad tecnológica de bolívar y tenemos a berringer que nos van a ofrecer un entorno y un espacio para poder nosotros hacer este evento y como siempre si vosotros queréis os apetece patrocinar como lo han hecho drupaleros independientes de forma de forma altruista totalmente pues podéis hacerlo no hay un límite no hay un máximo ni un mínimo lo que queráis si queréis pues pagarnos el café o pagarnos una pizza o cualquier cosa por el momento estamos medio medio cubierto sí que es cierto que nos faltaría un poco de ayuda para para colombia pero bueno eso libre si os apetece contribuir y apoyarnos pues aquí tenéis la vía si no pues estáis igualmente invitados como siempre esto es parte esto nace de la iniciativa cantera drupal ya sabéis un poco de qué funciona la la iniciativa cantera drupal es un poco traer nuevos desarrolladores drupal a los desarrolladores a drupal nuestro objetivo es fomentar sobre todo el uso de drupal para aquellos que recientemente están saliendo de las universidades o incluso de cursos en los cuales estudian php o desarrollo web y de momento lo estamos logrando quiero decir en sevilla vamos a tener varios sustitutos y parte de la universidad que probablemente accedan o que quieran venir a este evento es un momento complicado en españa así que lo sabemos porque son exámenes finales sobre todo universidades y colegios en general entonces está un poco la cosa dudosa pero bueno vamos a ver qué podemos hacer y ahora sí os dejo con nuestro presentador alberto siles hoy que nos va a hacer un taller de trabajando con frontend en drupal así que alberto todo tuyo y muchas gracias por favor me confirman si la pueden ver listo ahí la estado listo un modo presentación a bueno mi nombre es alberto siles yo soy desarrollador drupal desde drupal 6 más de 10 años de experiencia en ese tiempo y hace algunos años creé un tema que se llama barrio y el cual bueno se inició como subtema de mostrar en realidad el tema lo lo construí originalmente para tener una estandarización dentro de nuestra área de desarrollo una empresa alberto perdón que te corte te podrías poner la cam así te vemos la mejor en el vídeo si no es una molestia está bien déjame encontrar aquí estoy y la pantalla que está compartiendo no es la de la presentación es la que estás presente verdad estás compartiendo la otra parte del que claro porque cuando estoy trabajando así pues como estoy con dos pantallas y vamos a arreglar esto vea la segunda pestaña alberto configuración de visualización y ahí lo vas a poder corregir ahora sí ok muchas gracias ya ok entonces es ese cambio de cambio de la piel vamos a arreglarlo primero bueno lo dejamos en esta lámina entonces como les comentaba desarrollamos un tema interno dentro de nuestra empresa de desarrollo de drupal en drupal 7 y este era un subtema de bootstrap el tema principal que era bootstrap 3 cuando entramos a bootstrap en drupal 7 cuando pasamos a drupal 8 creamos nuestro propio tema ya basado en la experiencia lo hicimos con un drupal 8 bien básico en una versión alfa y lo publicamos y comenzamos a desarrollar y el tema la verdad es que gustó bastante y hoy día es el tema más descargado no es el tema que tiene más descargas sino es el tema más descargado en este momento para drupal 8 9 y ahora 10 y en ese intervín aprendimos mucho de lo que es el desarrollo de temas en drupal y es parte de lo que quiero compartir ahora no solamente partiendo de la estructura básica del del de los temas en drupal y continuando ya temas un poquito más más específicos ahora lo que hicimos con este tema es básicamente reestructuramos todo el todos los templates todo el html de drupal para que se acomodara a bootstrap de tal forma que a la hora que se generara y se que se renderizara el html éste saliera ya renderizado como 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 markup de bootstrap eso se puede hacer para cualquier otro framework en realidad lo hicimos para mostrar pero si quieren trabajarlo en otro framework la idea es más o menos la misma y luego tomamos todos los archivos de css de drupal los convertimos a css de bootstrap pero lo más importante fue que también convertimos todo el css del core de drupal lo convertimos en archivos sas y reemplazamos todo con variables de bootstrap entonces al final lo que terminó ocurriendo es que dejamos de lado todo el css de drupal y lo personalizamos dentro de dentro de del bootstrap y después vamos a ver bien a detalle cómo fue que se hizo eso entonces al final no tenemos código cs de más porque lo que terminó ocurriendo cuando uno lo hace de la manera fácil es que terminamos sobre escribiendo lo que escribe drupal acá no sobre escribimos nada acá retiramos por completo todo el css de drupal y generamos un css propio de de bootstrap muy importante en temas de colores en temas de espacio sobre todo no entonces todos los espacios que te genera los los padding los margins los colores los grises todo eso lo sobre escribimos pero eso lo sobre escribimos cuando trabajamos con sas entonces vamos a comenzar primero dando una mirada rápida a la estructura básica de de los temas de drupal muy rápido luego vamos a ver cómo extendemos con temas contribuidos la creación de sus temas vamos al tweet básico y ahí corto el powerpoint y tengo una web de ejemplo que está en mi local y sobre esa web vamos a comenzar a trabajar a ver a ver ejemplos no o sea quisimos hacer esto el código fue de esta manera quisimos lograr esto acá lo que hicimos fue trabajar con el código así la mayor parte de lo que van a ver es el manejo de tweak si trabajamos mucho con el con el backend de drupal pero los efectos especiales los hacemos trabajando con con tweak a mí yo personalmente considero que tweak fue uno de los grandes avances que tuvo drupal cuando pasó de drupal 7 a drupal 8 entonces voy a pasar ahora sí a voy a pasar a la siguiente lámina ok funcionó antes antes de que continúes alberto sí que me gusta que te presentas es creo que no pasamos directo me emocioné este ok yo mi nombre es alberto sí les soy ingeniero vivo en perú nacido crecido y vivo en perú eh trabajo drupal desde hace diez años eh comenzamos con una empresa de desarrollo local actualmente trabajo más como como full stack developer además soy fanático del fútbol y los que me conocen este saben que que también trabajo para la conmebol en partidos de copa libertadores y copa sudamericana entonces a veces me van a ver y si sobre todo sientan a mi linkedin y van a esperar un un perfil de líquido de linkedin eh de sistema no van a encontrarme parado en la final de la copa libertadores de lima cuando jugaron flamengo y river play eh pero vivo de drupal el otro es digamos más más como joven y actualmente estoy full time como developer y si hay gente que es nueva en drupal eh en eh en esta presentación si les voy a dar un consejo aprendan inglés es una diferencia enorme lo que pueden ganar porque finalmente a mí me gusta trabajar drupal pero tengo que cobrar para vivir entonces el consejo a la gente que recién comienza en drupal aprendan inglés eh sobre todo los que están en latinoamérica no tanto en españa los que están en latinoamérica eh si pueden vender su trabajo al mercado americano los niveles de ingresos son muchísimo mayores que lo que puedan conseguir en su país eh bueno continuamos sí entonces eh mi mouse se llega a ver como puntero sí ok perfecto entonces nosotros a la hora de generar un un tema en drupal tenemos eh los módulos y los temas lo primero que se tiene que hacer para crear un tema es declararlo yo no estoy hablando del tema en general me refiero cuando hablo tema me refiero a que cada pedacito cada bloquecito y cada segmento de grupal parte como una función team eh porque a veces se confunde el tema con con el team que es eh la función que permite generar cada espacio cada 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 región todo eso viene a partir de un tema entonces es un módulo que tiene que declarar el tema este es el punto de partida este team pasa primero por un template preproces que nos permite manipular ese tema un ejemplo de template preproces por ejemplo si estoy generando un bloque y yo quiero que ese bloque sea personalizado al nodo en el template preproces yo puedo identificar el nodo y en función al nodo con php yo puedo generar situaciones particulares eh situaciones particulares entonces ese espacio lo lo desarrollo en el template preproces me da la posibilidad de trabajar con php y generar eh variables o información particular luego viene tweak y los tweaks eh se van a van a van a eh tomarse en función a lo que llaman los tweaks suggestions las sugerencias de tweak y eso también lo vamos a ver más adelante para ver cómo es que funciona luego se aplica el css y al final terminamos sacando un html o sea esta es la función ¿no? los temas y los módulos la diferencia está principalmente en el team el tema no puede generar un un pedazo de un un pedazo de 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 bloque o de código eso tiene que partir siempre los módulos el template preproces que es donde manipulo la información con php y genero variables que van a renderizar tweak en tweak una vez renderizado en tweak le aplico el css y con eso genero mi salida ¿correcto? en cualquier momento me interrumpen por favor me voy a tardar por la parte teórica lo más rápido posible lo más rápido posible pero la idea es que entiendan luego en la estructura tenemos eh el primer template que es el html que tiene básicamente la definición del head luego viene el page que es básicamente la definición dentro del body dentro de ello están las regiones que las que son declaradas en los temas y dentro de las regiones van bloques yo estoy agregando acá para que no es parte del core pero me parece que la mayor parte de ustedes debe trabajar de alguna manera o no con paragraphs y luego vienen los fields en el medio está el layout pero no nos vamos a complicar con con detalles más complejos pero la idea es está el html dentro del html está el page que es básicamente la parte del body dentro del page se declaran las regiones que vienen desde el tema luego vienen los bloques y ahí vienen elementos más pequeños para las fields y algunos otros elementos que pudieran generarse pero básicamente todos son dentro de las regiones todos son bloques el menú es bloque el logo es bloque el footer son varios bloques el contenido es un bloque el bloque content dentro de las regiones entonces ahora esto en cuanto a la renderización cómo funciona tenemos el core que genera que es el primer generador de output luego viene un tema y podría venir o no como opcional un sub tema entonces partimos por el core que nos da cierta cantidad de información luego viene un tema ese tema puede ser tema propio del core como clase o puede ser un tema contribuido y luego viene un sub tema ahora el sub tema es opcional uno puede trabajar uno puede generar un tema y en ese tema hacer todo pero la sugerencia y es como ha venido trabajando hemos venido trabajando grupal y de alguna manera se quiere cambiar para grupal 10 es viene el core y luego viene un tema contribuido porque un tema contribuido porque tema contribuido hace una serie es hace una serie de alteraciones que nos permite desarrollar de alteraciones que nos permite desarrollar de una manera más sencilla por ejemplo en un en un tema yo puedo inyectar clases al al html yo puedo agregar marca en el jet para para que sea para que el tema sea más fácil de reconocer el seo eh puedo integrar librerías puedo traer los 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 temas ya vienen con una serie de modificaciones y de ventajas que ya están incluidas ahí entonces yo cuando creo el subtema que ya es un tema más es ya es ya es personalizado a la web lo que hago ahí son las personalizaciones específicas para esa web yo podría hacer todo eso dentro de un tema pero después cada vez que yo haga una web tengo que partir nuevamente de cero entonces hay casos por ejemplo de universidades donde la universidad o hay gobiernos inclusive eso pasa en australia pasa en uruguay tienen un tema eh que está estandarizado y que viene de eeuu tiene algo más o menos similar tienes un tema que se ha estandarizado y sobre ese tema uno hace las modificaciones específicas en el subtema digamos eso serían las buenas prácticas drupal 10 lo que está haciendo es amenazar con tener una opción para generar a partir de un tema generar un nuevo tema ya no un subtema sino generar un nuevo tema yo particularmente no lo no lo veo todavía maduro y por eso es que no lo estoy mencionando en la presentación tampoco me gusta mucho esa ruta yo yo considero que la la forma más adecuada para trabajar es el core un tema que me permite hacer que ya que ya trae una serie de modificaciones y de elementos ya predefinidos y después un subtema que es donde se hace la personalización que por lo menos esto es lo que yo sugiero no sé si acá eh hasta aquí hay alguna pregunta continúo si alguien quiere hacer una pregunta puede puede levantar la mano con el con el con el zoom y yo os voy dando paso vale perdón continuo perfecto gracias ok entonces voy a entrar a la parte de la creación de subtemas yo estoy asumiendo que el tema ya está creado ya existe y vamos a entrar a la creación de subtemas lo primero es la estructura de archivos entonces como pueden ver acá tenemos la la carpeta donde está drupal donde está el coros módulos los perfiles sites y tenemos una carpeta que es teams dentro de teams tenemos dos carpetas contrip y custom en contrip van los temas contribuidos si ustedes tienen correctamente configurado su composer esto debería esta debería generarse automáticamente yo debo asumir que todos acá entienden cómo se instala un tema con composer entonces composer debería instalar los contribuidos aquí y luego tenemos la carpeta custom y en la carpeta custom están los temas acá por coincidencia también tenía el mismo título pero después vamos a ver más ejemplos entonces dentro de esta carpeta está el subtema el subtema tiene algunos elementos bien básicos los templates el js en css los archivos de configuración este color ya va a desaparecer pero se permitía integrarse con el módulo de colores y tenemos acá estamos viendo primero estoy viendo la voy a mostrarles archivos estáticos después vamos a trabajar ya con con información real y dinámica no pero esta vez a primeras láminas son así este más teóricas entonces acá es donde defino mi subtema mi subtema tiene un nombre custom el tipo tema la descripción si todavía funcionaba en trupe al ocho este core es necesario esto es para las versiones nueve y diez el tema base que busca barrio y luego están la declaración de librerías lo vamos a ver más adelante y después las librerías estamos declarando las regiones en este caso las regiones coinciden con las regiones de muestra cuando uno barrio cuando uno instala el tema este tema en particular se instala con un script y el script lo que va a generar todos estos archivos ya no va a haber mucha necesidad de de hacer todo esto por estos por lo menos en el caso de barrio el script te permite generar este archivo ahora en cuanto a las librerías y voy a regresar en este caso estábamos llamando la librería custom bootstrap custom es el nombre del tema custom es el nombre del tema custom está aquí custom está acá y custom es el nombre del tema y acá hay dos librerías el bootstrap cdn que es la forma como se está llamando al bootstrap acá y el global styling ok entonces veamos estos dos puntos cdn y global styling entonces cuando venimos acá tenemos el global styling y tenemos el bootstrap cdn acá como verán hay dos formas de llamar a bootstrap en este caso estamos trabajando con la segunda que es el cdn si nosotros quisiéramos llamar bootstrap de manera local lo podríamos hacer aquí entonces esto es un punto muy importante esta es la forma como uno llama los archivos js y css entonces tenemos la versión común genérico acá llamamos el js este js es un js local este js si vemos la estructura de archivos está acá si entonces este js que estamos llamando está el mismo nivel por si es que parte aquí está el mismo nivel el css tenemos dos archivos el style y el colors en este caso por ejemplo estamos llamando el js de libraries de la raíz pero esta es la raíz de drupal la raíz de la instalación de drupal vamos a ver si volvemos acá el libraries en este caso no se llega a ver pero libraries debería estar en esta ubicación en esta ubicación no se nos no 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 está instalado por eso que no se llega a ver pero libraries debería estar en esta en este caso y acá hay un detalle y esto lo que hace es que estamos usando alguna de estas funciones que permiten alterar la salida y le estamos dando un peso menos 19 menos 18 para forzar que estas se ejecuten antes luego tenemos el bootstrap min que se genera y acá tenemos una dependencia y la dependencia es popper aunque acá no debería ser necesario porque popper ya se está jalando acá entonces acá estamos viendo nuevamente este es el cdn y lo que se está jalando acá es el bootstrap desde el cdn y acá también está jalando desde el cdn ok entonces esto es eh las librerías de la manera como se como uno debe llamar en css y como debe llamar el js hay una serie de opciones acá cuando uno llama el js el js puede ser asíncrono eh lo puede puede forzar a que esté en el jet o que esté al al pie de página eh pero digamos en una estructura básica esto es no dependencias acá no estamos llamando como verán no estamos llamando jQuery así que el tema no va a tener jQuery en versiones anteriores si se llamaba eh pero en Drupal 10 ya estamos este deshaciéndonos de la dependencia jQuery lo único que estamos llamando acá es popper aunque acabo de un error porque se está llamando dos veces en realidad solamente se debería llamar una vez alguna duda hasta acá antes de continuar ok entonces vamos a la siguiente lámina disculpe una preguntita claro en el caso si no se pone digamos se pone el popper el en vez del jQuery eh hay alguna variación por ejemplo en el archivo del behavior para la parte de los js bueno si tú vas a trabajar con jQuery tú no el behavior no hay ningún cambio eh después podemos ver un ejemplo de librerías pero si no vas a usar jQuery a la hora que tú declaras los behaviors simplemente no declaras el jQuery por defecto en las versiones antiguas cuando tú declarabas en los behaviors settings y estaba jQuery ahí ¿no? el dólarcito arriba y abajo el jQuery si ya no vas a trabajar con jQuery no hay necesidad eh a mí me cuesta mucho personalmente porque tengo muchos años trabajando con jQuery pero con un poco de esfuerzo y algunas líneas más de código eh te vas deshaciendo de edad Alberto hay otro José Carlos que quiere hacer otra pregunta claro sí aló ¿qué tal Alberto? hola eh una consulta ¿qué pasaría por ejemplo si eh nosotros necesitamos inyectar javascript o alguna librería pero solo en ciertas páginas no en todo el sitio? ¿cómo cómo se gestiona eso? yo personalmente te sugiero que lo hagas en un módulo no lo hagas en el tema o sea no tratemos de no mezclar la lógica del sitio con 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 el con la salida con el con los temas eh si necesitas inyectar yo lo que te sugiero es que lo hagas a través de a través de 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 un módulo ahí lo que tendrías que trabajar es un hook page preproceso o un hook html preproceso en contiene los dos funcionan y dentro de la salida tendrías que hacer un attach para agregar eh JS esa sería la forma ¿no? porque porque ahí hay lógica de salida entonces yo personalmente prefiero no poner lógica dentro del tema y más bien crear un módulo chiquito y o o un módulo que tenga todas las personalizaciones y en ese módulo colocar esa ese tipo de información ya gracias gracias ok tenemos otra pregunta en el en el chat que has abierto la vela eh Alberto no es en realidad ya si es mejor terminar todo y empezar hacemos última pregunta y si quieres terminamos toda la charla porque si no 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 acabaremos eh mira pregunta Ángel Ángel la quieres hacer tú la pregunta no sé si si tienes micrófono porque yo no acabo de entender muy bien y no sé si se la voy a transmitir te la transmito yo y está en el chat eh dice que lógica barra presentación sería buena definición lógica presentación yo no tengo muy claro qué significa no sé si Ángel puede o sea yo no si si quiero entender lo que esto yo lo que diría es la lógica va toda en en módulos hola y la parte de presentación y renderización debería ir ahí está Ángel justo sí hola sí ahora estoy aquí vale hola buenas tardes soy me llame Ángel mira eh pregunta para Alberto sí como has dicho que no tenemos que mezclarla en módulos y themes eh si te preguntaba si una buena definición sería lógica de todo el sitio y todo el portal enfocarla a módulos y todo lo que viene siendo la presentación enfocarla al theme sí 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 definitivamente eso es y y se nota mucho cuando viene un programador que no está acostumbrado a trabajar Drupal se nota muchísimo porque tienden a mezclar mucho eh la salida de la de la web con la lógica de la web claro al final todo genera salida pero donde donde hay una lógica involucrada como por ejemplo el caso que estábamos viendo hace un rato donde tienes una librería que tiene que salir bajo ciertas condiciones ya desde que hay condiciones yo creo que eso deberíamos moverlo a un módulo al final siempre vas a renderizar pero pero yo creo que la lógica uno debería mantenerla en los módulos y no en el tema eh y eso le va a dar además mucha facilidad a la gente que va a entrar a hacer mantenimiento después eh y cuando la página es grande tienes equipos de desarrollo con mayor razón porque tú tu tu frontend eh debería preocuparse del frontend por más que sepa backend debería preocuparse del frontend y trabajar en eso y otra persona debería estar trabajando la lógica entiendo y cuando por ejemplo es que viene todo también en base a lo que te voy a decir eh cuando tú coges un template y coges twig eh y muestras la lógica porque puedes hacer todo lo que la haces en un módulo puedes también transportar en a base a twig cómo captar el el querer separar la lógica dentro de ese twig para meterlo en un módulo y separarlo lo que pasa es que la lógica no debe estar dentro del twig la lógica debe estar afuera la lógica debe estar afuera y hoy a veces encuentras unos bloques enormes de PHP metidos dentro sobre todo en Drupal 7 Drupal 8 es menos pero sobre todo en Drupal este encuentras unos bloques de código que se mezclan con la salida y y twig claro en twig tú puedes hacer una serie de de modificaciones pero yo considero que la lógica o sea una cosa es un condicional que tú puedes tener un condicional donde escoger voto esto voto lo otro pero ya cuando se trata de de trabajar lógica no la lógica debe venir en el código ahora yo estoy hablando en una forma purista ¿no? hay hay casos en los cuales bueno pues ni modo así se tiene que hacer pero en principio eh todo lo que es procesamiento debería irse a módulos y lo que es lógica eh lo que lo que es renderización si en twig pues muchas gracias Alberto dale Carlos tenemos a Carlos Carlos si no es muy importante ¿te importa dejar eso? es relacionado ¿y seguimos? es que si no no acabaremos podemos volverlo a hablar dale si podemos volver al tema me parece muy interesante ese debate y lo podíamos tener al final ¿sabes? hacer un debate chulo solamente es que si no no acabaremos el tema este nunca gracias perdón Carlos no problema Alberto todo tuyo ok entonces acá bueno estoy poniendo un ejemplo este es el izquierda esta la presentación pero hay hay una lista aquí elementos este es el un ejemplo del page html que es este page está en el subtema de bootstrap entonces en el page están declarados los están declaradas las regiones si vemos si vemos si vemos por ejemplo esta región breadcrumb y retrocedo acá la región breadcrumb está en este punto yo estoy mostrando solamente un pedacito del page html acá tenemos el page content el page sidebar first pero además bueno hay una lógica pero es una lógica de renderización es una lógica muy simple si existe el sidebar lo renderizo si no existe no lo renderizo ahora además acá hay variables entonces por ejemplo este class es un container este container se ha generado en un preproces entonces el tema principal y esa es la esa es la gracia puede trabajar con un tema y no crear mi subtema haciendo todo es que el tema viene ya con una serie de parámetros entonces este parámetro es un parámetro de bootstrap estos este acá es un markup típico de bootstrap y está mezclado con un poquito de markup de drupal tratando de ir a markup de html5 un elemento aquí interesante pero que inclusive a mí me cuesta mucho usar y que es una súper buena herramienta cuando uno extiende plantillas es la definición de bloques acá hay un block content este block content y si no voy a entrar a mucho este detalle pero si sería bueno que le echaran una mirada a lo que es la extensión de templates y uno puede extender templates y no volver a o sea este page html es un archivo grande largo entonces cuando uno quiere hacer modificaciones específicas sobre todo yo tiendo a personalizar mucho el template para el header la parte de abajo suele ser muy similar siempre pero acá por ejemplo en el block este bloque se puede modificar entonces cuando uno extiende el template solamente modifica la parte que le interesa entonces puede declarar el content y modificarlo esto como digo de repente si nos da tiempo podemos ver el ejemplo completo pero yo les recomiendo mucho que esto lo vean y lo lean un poquito más para que lo entiendan porque es muy sencillo y nos da muchas opciones de mejora ok entonces acá voy a voy a comenzar ya a a ver un poco de tweet voy a voy a hacer unos ejemplos bien cortitos y ahí saltamos ya al código en vivo entonces esto de acá que es lo que hemos hecho cuando ustedes quieren hacer el divagging de su la depuración se me va el spanglish cuando queremos hacer la depuración la depuración del tema podemos copiar este archivo default services como services yml y en esta línea que estamos viendo que es la línea 75 usualmente vamos a encontrar la esta opción del divag cuando uno pone el divag como true se comienza a generar estos pedazos de código por favor no se olviden de quitar esto cuando vayan a producción entonces acá por ejemplo en este segmento que es el menú esto esto lo genera firefox no lo genera chrome se genera esto siempre pero en firefox se llega a ver esto ordenadito en chrome se ve siempre como una línea continua entonces acá estamos viendo que acá nos sugiere dos templates nos sugiere menú footer company write html punto tweak y me está generando un menú punto html punto tweak lo que va a hacer es va a buscar drupal va a buscar esta primera opción en todos los temas y módulos que estén que se estén renderizando y si no lo encuentra va a pasar a la siguiente sugerencia y la siguiente sugerencia acá es menú html tweak que es justamente la el default ahora el menú html tweak lo va a buscar en core y lo va a encontrar después lo va a buscar en el tema y también lo va a encontrar entonces va a utilizar el del tema si lo encontrara en el subtema también lo utilizaría si estuviera en algún módulo el orden es primero lo busca en el en core después lo busca en los módulos después lo busca en el en el tema principal y después lo busca en el subtema ese es el orden esto esto es básico cuando estén trabajando en desarrollo de temas esto esto para mí sin esta herramienta sería muy muy complicado sobre todo porque a mí me gusta mucho trabajar con con este tweak entonces para mí es importantísimo tener esta opción este a la mano ¿alguien alguna pregunta aquí? continúo ok seguimos y voy a estos son ejemplos estáticos algunos ejemplos más o menos rápidos y después podemos ir viendo vamos a entrar a esto en vivo entonces acá tenemos una serie de templates en este tema no son muchos templates por eso que están solamente en una línea cuando cuando voy a tener muchos templates comienzo a separar en carpetas pero en principio a mí me gusta trabajar o sea que en principio esto era suficiente en este caso entonces por ejemplo acá tenemos un paragraph este paragraph está generando las clases esto viene del default del paragraph estoy agregando una clase que es típica de bootstrap en este caso particular ¿cuál es la la modificación acá? yo tengo un background field que es un color entonces acá estoy definiendo un color de fondo y el color de fondo lo estoy inyectando entonces cuando ingresamos acá al template estas clases que se definieron aquí las estamos inyectando acá en la opción attributes luego tengo un background color lo estoy definiendo acá y esta información viene de un campo que está definido en este parámetro esto es markup de bootstrap esto es markup de bootstrap luego renderizo renderizo el contenido tal cual viene de de drupal con lo cual no dejo de trabajar con el backend de drupal pero los campos que yo estoy renderizando manualmente los quito que son el field background que está acá el field image que lo renderiza acá y el field link que está renderizado en este lugar entonces lo que estoy haciendo acá es un híbrido estoy haciendo un híbrido por un lado estoy renderizando algunos campos de manera particular en lugares específicos pero por otro lado estoy dejando que todo el resto de los campos sean renderizados utilizando la lógica del backend de drupal esto es una mezcla entonces este content lo que va a hacer es va a botar campos como por ejemplo título como por ejemplo body como por ejemplo tags y eso los va a renderizar de la forma como yo lo pido en el backend pero este espacio que es particular y que es un markup específico yo lo hago manualmente pero ¿qué pasa? si yo pongo todos los campos acá lo que va a pasar es que primero me voy a demorar más en hacer mi código y segundo cada vez que yo tenga que hacer un cambio voy a tener que volver acá voy a tener que volver al código en cambio si yo trabajo de esta manera esta es la salida personalizada cuando yo agrego un campo solamente lo agrego en el backend y automáticamente va a aparecer en este espacio entonces si bien estoy trabajando con tweak estoy trabajando con tweak solamente en esa partecita que me interesa en este ejemplo lo que tenemos es un loop esto es típico de esto es típico pero además hay un condicional pero son condicionales de salida y esto es igual estos son condicionales de salida y acá hay una acá hay también una una opción lógica muy pequeñita pero tienes una lógica que está generando acá y aquí por ejemplo tenemos esta opción que a mí me encanta para para generar este es cuando uno hace el loop tiene el loop first y el loop last que te permite tomar decisiones respecto a la salida acá por ejemplo le están colocando una coma porque estas son salidas que van uno detrás de otro estos van uno detrás de otro entonces en este caso mientras no sea el último va a poner la coma si es el último ya no va una coma al final igual pude haber hecho con este espacio este espacio en este caso por el código no era necesario pero se pudo haber hecho lo mismo en este caso aparece que estoy con un tiempo ya ok ahora pone ahí atender online asistir a ok acá estamos si entonces pero es que a mí a veces tengo que darle de vuelta perdón no ha sido un fallo que no lo he mutado cuando he entrado ya está perdón ok perfecto esto por ejemplo este me encanta este es súper sencillo pero le da se va y ahora cuando muevo el mouse parece que se va ok no me voy a mover mucho el mouse porque se van a esta es la que quería hablar este por ejemplo es image image style o sea cuando se renderizan imágenes son dos los templates que se utilizan si uno renderiza la imagen pura utiliza image pero si uno renderiza una imagen con estilo que normalmente se renderiza con estilo lo que hace Drupal es utiliza el template de image style acá estoy modificando todos los images de este sitio web y lo que estoy haciendo es renderizarlo con el tag de figure entonces todo el sitio web todas las imágenes del sitio web van a salir renderizadas como figure y en este caso lo que estoy haciendo es si se le ha agregado un un title a la imagen lo que va a hacer es va a generar un figure caption y va a utilizar va a salir configure a ambos lados con configure como como wrapper como envoltorio y si tiene el título va a tener un caption y ya después y lo mismo va a ser para el image estos son los atributos que están disponibles estoy utilizando el atributo título pude haber utilizado el alt pero estoy utilizando el título entonces si la imagen viene con un atributo título lo que hace es generar un figure caption y estoy de esa manera alterando la salida de todas las imágenes del sitio para que salgan con una con un html5 y esto me permite a mí poner los esto me permite poner los créditos de las imágenes que era la condición en esta página web ellos querían que todas las imágenes tuvieran créditos los créditos ya ya la forma como se muestran los créditos va a depender de del css pero slides banners headers todo sale con con caption en este caso que era el requerimiento que tenía el cliente en este caso y finalmente este ejemplo me encanta esto me cuesta un montón esto me costó muchísimo encontrar cómo hacerlo que esta imagen que está declarada y lo vamos a ver en vivo esta imagen que está declarada en el contenido yo la pongo como background y utilizo este markup para poder generarla entonces este esto lo que hace es va a generar el contenido y lo va a poner con el field el field image no se va a mostrar y lo va y lo va a mostrar acá el field full width lo que me está diciendo es un condicional y me está diciendo que la si es que este elemento va a ir a sangre o o solamente va a estar enmarcado en los bordes de la de la página y acá renderizo nuevamente el content y le quito el image y el full width el full width lo estoy utilizando aquí si el full width es uno porque este es un booleano lo que va a hacer es me va a inyectar esta clase para view mode full width y lo va a inyectar acá entonces este div va a tener esta clase y esta clase lo que va a hacer es va a utilizar un hack para mostrar el elemento este a todo lo ancho entonces me da una opción de muchísima flexibilidad dejo aquí tweak porque vamos a regresar a tweak pues es toda la parte teórica cuando uno quiere integrar Drupal con otros frameworks lo que tiene que hacer es reemplazar los tweak templates con el markup específico del framework con el que estoy trabajando yo trabajo con bootstrap reemplazo por bootstrap luego se tiene que sobreescribir el CSS de Drupal y finalmente hay que llamar el framework el framework externo utilizando un llamado de librerías por ejemplo en este caso el breadcrum el breadcrum que están viendo aquí es el breadcrum exacto de la este es el breadcrum el formato exacto del breadcrum de bootstrap entonces acá no hay que hacer ningún código adicional todo esto breadcrum ítem active todos estos elementos son elementos que son markup de bootstrap entonces automáticamente se va a elevar formato no tengo que hacer prácticamente nada o sea prácticamente no no tengo que hacer nada ni una línea más de código acá esto sale como está ahí esto es el info este es el info de ups este es el info de bootstrap barrio pero este es el este es el info que está en el tema y acá llama el global styling de bootstrap barrio acá hace un extend extend significa que voy a llamar la librería pero voy a agregarle voy a agregarle algunas algunos elementos adicionales pero si pero si la va a llamar si va a llamar esta librería el ck editor stylesheet esto es interesante porque eso te permite uno uno ve el ck editor y no y cuando hace su cuando hace el código el wishy week no se llega a ver lo que no 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 se ve lo que uno está haciendo no o sea no es no es realmente un wishy week porque es es plano no 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 para los estilos del sitio si uno declara un stylesheet en el ck editor va a lograr tener algo de estilos en el en el ck editor propio y luego declara las regiones este es el de bootstrap barrio pero bootstrap barrio tiene un sistema un subtema que se llama el bootstrap sas starter kit y el sas starter kit lo que hace acá es utiliza el sas global styling y el bootstrap barrio lo lo anula lo quita y ya no ya no lo ya no lo renderiza y utiliza su propio bootstrap que es el sas pero este bootstrap sas en realidad está viniendo de está viniendo en realidad vamos a verlo ahora jala toda la información directamente del tema bootstrap solo que lo que hace es jala el sas de bootstrap no el css pero eso lo vamos a ver ahorita de time esto es todo con lo que va la presentación ahora si este tengo el ambiente en vivo para comenzar a revisar el código y esas cosas no sé si hasta aquí hay alguna pregunta alguien quiere comentar algo mientras yo voy quitando esta pantalla este este voy voy cerrando el el powerpoint bueno no sé si puedo hacer la pregunta porque dijeron que le íbamos a hacer hasta el hasta el final en todo si quieren en todo caso mi pregunta es un poquito rápido de donde tomaste el image style el template de si es del core o o que ese que que mostraste ahí que se va a pegar para la para todas las imágenes normalmente yo tomo yo tomo las los los templates del core o del tema pero cuando el el tema este bootstrap lo que hizo fue lo que hicimos ahí fue crear todas las lo que hicimos ahí fue crear eh todos los templates los copiamos y los pusimos en el tema entonces en realidad todo lo que renderiza acá viene del bootstrap barrio eh ese imágenes cuando quiero buscar algún template lo que hago es lo busco en el lo busco en el tema lo copio en el subtema y lo modifico eso es normalmente lo que lo que yo hago ok gracias código y tenemos sitio web ok entonces a ver eh vamos a ver dónde comenzamos ese es el sitio de acá es donde están de acá están los ejemplos que nosotros estamos viendo eso está construido en base a eso está construido sobre nuestro barrio esta imagen tiene un copyright acá como lo pueden ver esto está en mi local entonces aquí por ejemplo aquí por ejemplo estamos viendo Alberto se te va la señal aló 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 sí ahora te escuchas hemos perdido por un segundo ok perfecto entonces está por ejemplo tengo un feedback este es un paragraph ok este paragraph te perdemos Alberto se te escucha muy 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 bajito a ver aló aló ahí se te escucha ya ya no sé si ya entonces estoy 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 viendo este este elemento sí que está acá es esto es un slick slider creado dentro de un paragraph que llama un slick ok y dentro de él estamos viendo esto es lo que yo quería mostrar este es el image caption correcto y esto está inyectado a través de una eso está inyectado a través de un template de tweak entonces si nosotros estamos este que está al lado este es el código ejemplo acá estamos viendo templates entonces buscando en este caso este este es el template que estamos usando aquí correcto estas son las cuatro sugerencias de las cuatro sugerencias estamos usando esta ok entonces ahora vamos a los templates y tenemos que ir al el tema el tema que está al custom acá están los templates y dentro de los templates tenemos que ubicar front slide correcto este es el parágraf front slide y lo que estamos viendo renderizado es esto entonces acá hay un content field background image y el title correcto entonces esto es lo que está renderizando en el image caption por ejemplo en este caso y acá está el background image y el background image lo estamos inyectando como el background image lo estamos inyectando directamente como la url esa es la url de la imagen si el univalue entonces este markup que estamos viendo acá se genera a partir de este de este tweak template la gracia en este y la parte bonita es este elemento ¿no? que es que genera el background ya el background nosotros como es un background es mucho más fácil de manipular que si nosotros pusiéramos la imagen de manera directa si nosotros ponemos la imagen de manera directa no no pues estos estos están trazados seguramente con cover el background debe estar usando el castro se va a un size cover y eso me permite tener una imagen responsiva entonces en lugar de renderizar la imagen como imagen directamente la renderizo de esta forma como un cover esto es similar acá por ejemplo vamos a editar esto recuerda que les comentaba el elemento de este full width que pone un si está como full width agrega una clase el body acá hay un background que no está definido y acá hay un background image que si estamos utilizando este background image lo podemos trabajar de manera puntual para cada elemento y lo que nos genera son estos elementos de acá ahora este elemento en particular está acá dice full width correcto era lo que habíamos conversado ven acá hay una clase full width paragraph type full width ese parágraf lo que hace es llame este hack que ahí me encanta este hack lo que hace es permite que el elemento vaya a sangre por más que esté incluido dentro de un contenedor para mí este hack es espectacular pero además lo único que estamos lo único que estamos nosotros renderizando de manera puntual vamos a buscar el template si este acá es un paragraph full width block paragraph full width block este y estamos utilizando este template para full width block entonces en este caso tenemos el image class image overlay el background color el background image luego tenemos el paragraph wrapper y después en container renderizamos el content correcto del content quitamos el image el link y el background porque esos tres se están aplicando acá entonces este estos tres están fuera pero el resto del content si lo estamos renderizando entonces si nosotros vamos a este elemento vamos a ver que acá está el título y el body correcto los elementos adicionales y si venimos aquí y vamos a manage display tiene un vamos a poder ver creo que caemos se nos se nos se nos pone entonces el display que estamos viendo es este entonces el título lo está votando como plain text el body lo está renderizando y estos tres elementos los estamos ocultando ¿por qué? porque si nosotros no ponemos estos tres elementos acá y los ponemos como hidden si los tres elementos los ponemos como hidden entonces no van a estar disponibles en el template entonces todos los elementos que queremos utilizar el background image por ejemplo tiene que estar disponible en el template si no están disponibles en el template no los vamos a no los vamos a tener disponibles si no están acá entonces pero el resto del contenido si se va a mostrar si yo altero el orden acá voy a alterar el orden también en la renderización y si yo agrego un campo más ese campo más también se va a visualizar entonces estamos haciendo una salida esta salida que estamos haciendo es mezclada estamos mezclando una estamos mezclando la renderización propia de Drupal que es este elemento que se llama content y los campos particulares los estamos renderizando para generar efectos o algunas alteraciones puntuales este es el menú main suele ser un elemento un poquito más elaborado este menú main por ejemplo está agregando clases acá para poder generar estos efectos que están aquí esto es este macro está tomado directamente de Drupal lo que hemos hecho acá es solamente cambiarle las clases para que las clases estén de acuerdo a bootstrap este es el que tiene el slideshow creo que ambos son slideshow este acá también es este es el slideshow what are slideshow food with slideshow htnl este genera el blog y luego genera el content entonces vamos adentro este es el slideshow y dentro del slideshow tenemos el slideshow lo estoy buscando es donde estamos llamando en el sneak en el programa donde es el sneak es aquí no recuerdo de dónde viene el sneak lo estamos llamando en algún lado pero no recuerdo dónde ok bueno vamos a perder tiempo con esto acá por ejemplo este tema vamos a ver un poquito de detalle el libraries acá está declarando en el sneak por ejemplo este si utiliza jQuery el bootstrap lo está llamando directamente del JS de acá está llamando el bootstrap min está llamando el barrio y acá está llamando el style CSS dependencias en este caso estamos trabajando con jQuery Drupal acá está declarando el slick acá está el slide hero está llamando al al paragraph slick ahora vamos a ver dónde es que este está llamando este peacemaker slick vamos a buscarlo ok porque lo llaman todos entonces vamos a ir ahora al JS y en el JS tenemos este está llamando dependencias peacemaker slick el peacemaker acá está claro esto está jalándolo lo está llamando en función al o sea lo llama siempre en todas las páginas pero el slick lo está llamando para este elemento en particular para el child front slide pero lo llama en todas las páginas si en alguna página lo encuentra lo va a ejecutar yo en particular yo no soy muy a mí no me gusta mucho a mí me gusta a mí me encanta trabajar con el slick me parece súper flexible no me gusta trabajar con el módulo slick porque es muy fácil generar el markup para poder llamarla al slick slider este es slider y este de acá es este también es un slider pero de más de un elemento y así es como lo estamos este ese es un slick slider mucho más complejo pero nuevamente lo llama contra esta esta lo llama contra este valor el behaviors está aquí el slick min está acá acá lo has al lado ahora está barrio está boost track min ahora yo les voy a explicar por qué todo el JS está acá y también quiero explicar por qué el CSS está aquí inclusive min y el styling y esto eso ocurre porque esta página está hecha con CSS y estos y esto se ha hecho utilizando el bootstrap SAS este es un clon del bootstrap SAS entonces acá está todo el CSS layout y este sí el CSS sí está bien ordenadito no como los templates todos ordenados entonces acá están todos los acá está todo el CSS este es el elemento que a mí me encanta porque este es este es las variables entonces esto de acá las variables lo que hacen es se compilan junto con bootstrap todas estas variables se van a compilar junto con bootstrap están estas variables están la tipografía también que esta parte ¿no? pues en la tipografía estamos jalando los fonts ¿correcto? y acá estamos también declarando algunas variables y acá estamos diciendo con qué font vamos a trabajar entonces el font family base es el font family sans serif es este de acá entonces entre variables y typography le estamos dando el formato a la página el tamaño de los fonts y todo lo demás todas estas son variables propias o la mayoría son variables propias de bootstrap entonces cuando nosotros compilemos toda la compilación se va a dar utilizando estas variables lo que estamos sacando ahorita es un bootstrap que está compilado mezclándose con todas las que se está compilando mezclando todos los elementos personalizados con lo que viene ya de ya de de bootstrap entonces si vemos aquí por ejemplo estamos importando variables estamos importando la tipografía estamos importando slick estamos importando bootstrap estamos importando los mixins y también estamos importando barrio ok entonces cuando importamos barrio de aquí estamos jalando todo el CSS que viene ya de bootstrap barrio que es el CSS propio de Drupal y a la hora que compilemos todo esto lo que vamos a tener es dos CSS bueno esto de acá engloba también esto por eso que no lo llamamos pero digamos que ese es un bootstrap está personalizado y está el style que es para para trabajo desarrollo donde están todos los puntos de inspección y este es el style min que es para producción la diferencia de tamaño es enorme o sea este va a más de un mega y este probablemente está en el ciento y pico de casa no es mucho más grande tampoco todo esto se compila utilizando el todo esto se compila utilizando pull pues tenemos las dependencias que se instalan automáticamente y el pull file que es el que nos permite generar acá está jalando iconos y es una serie de definiciones pero acá por ejemplo está definiendo barrio y lo que está diciendo es que cuando pida barrio lo pida de acá entonces el JS lo copia todo directamente lo copia directamente y a la hora de compilar el SAS a la hora de compilar el SAS está jalando también jala la dirección de barrio los estilos estos son todos los estilos que estamos importando y estos estilos que estamos importando están acá por ejemplo entonces tenemos es un CSS muy chiquito y bueno yo uso mucho Xtent es un CSS muy chiquito y es chiquito porque como estamos o sea lo que estamos haciendo es jalar bustra para que haga todo el trabajo pesado y solamente la personalización viene acá pero además el tema de los colores pues como les digo se trabaja acá y acá hay un detalle que es bien interesante esto que a mí me encanta esto lo tomé de Google Material Design pues Google Material Design lo que hace es del color primario te recomienda trabajar con un 37% de claridad y un 12% de oscuridad para poder generar los resaltes entonces cuando uno pasa sobre un botón que sobre todo el cambio de color la variación de color viene de acá entonces no tienes que estar trabajando con un montón de colores si yo cambio este color de acá por ejemplo vamos a decir que ahora sea la página verde ok si yo voy a mi si yo vengo aquí todos los colores deberían cambiar o sea pulsar los dedos pues ahorita me está compilando y me está generando este todos los elementos nuevamente Alberto creo que te faltó guardar el archivo si gracias ok entonces acá limpiamos acá limpiamos este cachés esto es lo que nunca sale bien cuando se nos la vemos con el cliente es lo que nos la vemos es lo que nos la vemos es lo que nos la vemos Y ahí cambio el texto del Loredicto. Sí, ese es el que en realidad... Esta es la idea, ¿no? Nos quedan diez minutos, Alberto, por si quieres adelantar el... Depende de qué tanto utilice esa variable, porque como verán, hay varios colores acá. Esa paciente tiene una serie de colores que están declarados. Nos habrá que ver de dónde tiene cada color en cada elemento, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería mostrarles. Como tienes razón, ya estamos en momento para que hagan varias preguntas ahí para contestar o para profundizar. ¿Terminaste el taller? Sí, sí, por eso. Con esto terminé. Perfecto, perfecto. No me quedo claro. Vale, pues genial, genial. Muchas gracias. La verdad que creo que la gente estaba más activa cuando hacían la parte de la teoría, que era más fácil. Antes de que entremos a los debates, que creo que va a estar divertido hoy. Elkin, ¿puedes confirmarme lo de Colombia? Por si hay alguien de por ahí que se quiera acercar. Para que te viste. Claro, vamos a estar en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Vamos a estar allá desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 2 y 30 más o menos. Luego, después de que tengamos todas las actividades, vamos a compartir un poco de comida, ya que nos cuesta el almuerzo un poco. O quizás podamos ir compartiendo algo mientras hacemos algunos talleres, unas actividades. Hasta el momento tenemos un invitado a uno de los pocos desarrolladores Drupal que tenemos en la ciudad. Nos va a compartir algunas de sus experiencias. Vamos a seguir, vamos a tratar de seguir de manera práctica los talleres que vayan transmitiendo en los otros países. Vamos a tratar de que las personas que lleven su computador y deseen que les ayudemos a configurar sus entornos de programación, lo podamos hacer. Porque siempre, bueno, como se mencionó hoy, hay un montón de gente que se los detiene la barrera del lenguaje. Muchas veces estas instrucciones están mucho más sencillas en inglés o no se consiguen tan, tan, tan bien en español. Y pues nada, básicamente eso. Así que vamos a estar en la Universidad Tecnológica de Bolívar, sede de Ternera. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Silky. Alberto, pues prepárate porque el chat está calentito. Así que en cuanto, nada, vosotros mismos, ir levantando la mano, ir proponiendo. Sé que Carlos Pina quería decir algo. Se está conectando ahora, no sé si se ha llegado a conectar. Borja, confinóme lo. Aquí está conmigo tratando de conectarse. Ahí está tratando de conectarse. Bueno, vale, pues en cuanto se conecte, él lanzará la primera piedra, creo. Si no, si alguien quiere empezar. No lo puedo hacer un comentario. Tírale, tírale. Me ha quedado sorprendido. La manera tan limpia como tienes para desarrollar el frontend. A mí se me hace un 8, necesito activar el develop, imprimir cualquier cantidad exagerada de arrays y objetos que trae Drupal Barrio. Y es una locura. Hace poco tuve, me pusieron la tarea de tratar de separar la manera como venía impresa una categoría. Porque venía, tenía, recibía básicamente como un arreglo en donde estaban las categorías y las subcategorías y necesitaba desarmar eso y luego ponerles una clase particular para cambiar la manera como se veían las categorías y las subcategorías. Pero fue un dolor de cabeza tratar de encontrar en dónde y cómo venía esa información dentro de las plantillas Tweak. Y es, ya se nota bastante la diferencia entre el profesional y el que apenas está aprendiendo a utilizar la herramienta. Y me alegra de que pueda uno llegar a ser así con Drupal Barrio. Sí, la verdad. Sí, así. Tomado tiempo, ¿ah? Y mucho, mucho googleo, mucho google. Sí, lo que también encontré algo es que, no sé, nosotros como comunidad deberíamos tratar de compartir estas experiencias en desarrollo. Porque he encontrado también que a veces es un poco complicado hallar las respuestas a problemas que uno encuentra iniciando ese camino del desarrollo. Ángel te pregunta, ya que no se atreve, si no debuggeas en Tweak, si no debuggeas Tweak, perdón. O sea, me ha costado encontrar a veces cómo renderizar variables. Ha sido lo más extremo que he tenido que hacer para hacer un debugge en Tweak, pero en realidad no. En realidad, o sea, lo que más me costó fue, bueno, las fechas a mí, yo tengo un dolor de cabeza, a mí me cuesta mucho trabajar con fechas. Y encontrar la forma de renderizar las fechas por separado, digamos, me costó muchísimo. Pero una vez que encontré la respuesta, ahí está. Hay mucha información de Tweak. Bueno, hay un módulo que es el Tweak, Tweak, que es espectacular. Ese ayuda muchísimo con el desarrollo, pero muchísimo. Porque ese ya te deja hacer, por ejemplo, renderizar bloques directamente. O sea, tiene una serie de herramientas. Es Tweak, Tweak. Ese es un módulo que sí o sí tienen que utilizar. Pero por lo demás, no. He hecho muy poco debugge de Tweak porque básicamente lo que quería hacer ha sido renderizar, por ejemplo, los colores, el código color, o obtener la URL, la imagen, o obtener una fecha y pintarla. Es lo más que me ha, es lo más que le iba a hacer. Pero no, en realidad no vivo mucho. Yo lo decía, yo lo decía por Eric, que estaba diciendo que ha tenido que sacar a Rice a Cascoporro, a Tutiple. Digo, no, hombre, porque se puede coger y se puede debuggear Tweak y también encontrar muchísimo antes lo que uno requiere, antes que imprimir cada dos puertos en Arrays y demás. Ahora, yo imprimo, yo uso mucho el KSM, imprimo mucho y utilizo mucho el DEV, el PHP, sobre todo cuando tengo que buscar salidas. Entonces, creo las funciones, las llamo del DEV, el PHP, imprimo las salidas, reviso qué cosa es lo que me está botando. Eso hago muchísimo. Eso sí. Pero no necesitas llegar a Tweak, porque Tweak ya, o sea, normalmente ese DEV lo haces en el preproceso. Vale, gracias. Venga, tenemos el chat. Bueno. Y vosotros, porfa, preguntame. Acá, Raúl, qué pena que de pronto me toca irme otra vez antes de las 12. Tengo como... Venga, va, todo tuyo, rápido. Cinco minutos. Entonces, dos cosas que quería aclarar, que es bien importante. Bueno, primero, pues, la maravilla que fue Bootstrap Barrio, después de que Mark Carver se peleó. Creo que se peleó con él mismo, no tengo ni idea con quién se peleó. Recuerdo que él hizo un randy, nunca quiso mover el tema Bootstrap a cuatro o a cinco, por mucho tiempo, no sé si ya lo hizo. Y Bootstrap Barrio fue una gran solución para eso, para poder usar una versión más moderna de Bootstrap. Dos cosas que se mencionaron. Una muy al comienzo se mencionó Classy, de Drupal Core. Pues primero, así bien rápido, recordarle a todo el mundo que Classy, ni Classy, ni Stable, que fueron por muchos años desde el Banana Consensus que existieron en Drupal 8, que ya no se usan y no se deben usar porque Drupal 10 los va a sacar y se van a convertir en... No se va a quebrar nada porque se convierten en módulos contribuidos, entonces van a necesitar usarlos. Pero recuerden eso, si usan como base Classy o como base Stable. Y que es muy importante familiarizarse con el Starter Kit de Drupal 10, que es un muy buen approach para reutilizar componentes y empezar con un tema de arranque. Y quería volver al tema de la lógica y poner la lógica en módulos. De eso me tocó la fibra como TAM, porque es una discusión que tengo mucho con clientes directamente que están trabajando en Drupal. El consejo para todos, para que lo tengan en cuenta, y un defecto que encontramos que se produce mucho en desarrolladores extranjeros, y por extranjeros me refiero fuera de Estados Unidos, es la proliferación de módulos. La proliferación de módulos custom para muchas cosas, y eso no es una buena práctica. Por la forma como Drupal carga los módulos, cada módulo que se adiciona genera un overhead en Drupal que puede resultar muy costoso, no importa que sea solo dos líneas. Hay mucho que empieza a pasar con ellos, porque todos los ciclos de búsqueda de hooks, de búsqueda de lo que carga un módulo, ese módulo va a entrar como parte de ello. Entonces el overhead se multiplica si sea un módulo sencillo. La aclaración que quería hacer, que la puse en el chat, es para que recuerden todo el mundo, expandiendo en lo que Alberto estaba diciendo, él comentaba, la lógica debe estar en un módulo, eso es cierto. Yo quisiera aclarar, la lógica de negocio debe estar en módulos. Si es lógica de negocio, lógica que es para el bottom line de la página, cosas que quiero usar, un javascript que va a hacer cosas en el carrito, recalcular el precio, si es que es un comercio electrónico, un javascript que dependiendo de cómo se llena un formulario, que es el que me trae mis clientes, debe hacer ciertas de pronto validaciones o cargar otra información. Eso es lógica de negocio, es lógica mía. Si hay la lógica de presentación, sí debe quedarse en el tema. Por lógica de presentación uso un ejemplo que hace muchos años me tocó a mí, precisamente con Bootstrap, y es cuando tienen un select button muy grande, en Bootstrap 3 había una librería externa que alguien hizo, creo que se llamaba Bootstrap Select, que los hacía mucho más manejables, que creaba una cajita de búsqueda para que uno pudiera empezar a type, a escribir un poco y reduciera las opciones del select. Ese javascript no lo quiero en todo lado. Eso es una lógica de presentación. Y esa lógica debe ir en el tema, ya sea en un preproces donde lo hago, ya sea antes de la renderización en el arreglo, ya sea en el tweak donde también puedo adicionar attachments. Y básicamente va en una librería javascript. Creo que la diferenciación importante ahí es, no es aumentar la especificidad de lógica de negocios, va en un módulo, lógica de presentación debe permanecer en el tema. Mientras podamos reducir la complejidad del código, siempre será una victoria. Y una cosa, Carlos, ¿qué sería una buena práctica? Entonces, si no hay que crear tantos módulos para realizar según qué funciones, ¿qué sería una buena práctica? Tratar de solucionar todo con Core. Yo he visto una gran cantidad de módulos que pueden ser solucionados con Core. Y también ser muy claros en lo que se quiere lograr. Creo que la respuesta es WTF. Es la pregunta que yo le hago. ¿Por qué quieres hacer eso? Y estar muy seguros que se necesita. Si es algo que se necesita, bienvenido sea al módulo contribuido. Pero la realidad es que, en la realidad de las páginas que usamos, es muy bajo el porcentaje que realmente, realmente necesitan módulos custom, perdón, no contribuidos, personalizados. Es dependiendo del negocio de la página, de lo que esté sucediendo en la página. Vamos, que tú estás diciendo que si es algo que le hace falta a un módulo contribuido, contribuido, contribuílo a la comunidad. Y si es algo muy específico del portal en concreto, realizarlo en módulos custom. Eso no lo había pensado así, pero se hace una perfecta, un perfecto resumen. Eso es muy, muy bueno. Sí, señor. Vale, aclarado. Gracias. Yo quería, quería compartirles una solución que hemos estado usando. Hace un par de años, cuando estábamos migrando sitios de Grupa 7 a Grupa 8, nos casamos con Laya o Builder, y empezamos a migrar lo que teníamos en párrafos a bloques. Y a usar una estructura del tema un poco parecido a lo que hacen en Pattern Lab, que tienes una carpeta de templates y una carpeta de componentes. Y en la carpeta de componentes tienes cada uno de tus bloques, sea el slider o un card o un bloque con imagen. Y en esa misma carpeta tengo mi SCSS y mi JavaScript. Y esto lo logramos con un módulo contribuido que se llama Components y creo que Components Library. Una, ¿cómo se llama? Como una familia de módulos contribuidos que usas para poder configurarlo de esta forma. Y se vuelve muy manejable tu tema, porque cuando quieres actualizar algo en tu card, vas a esta carpeta de componentes y tienes todo ahí. Y no tienes que estar agregando una librería por cada uno de los componentes, sino que el módulo te permite que cuando el componente es agregado por Laya o Builder a tu página, se agregan las librerías, las clases y los JavaScripts que necesitas para esas páginas específicamente. Esto también nos solucionó un problema que teníamos con un cliente bien grande que tiene varios equipos de desarrollo y miles de componentes en la página. Y cada deploy era un dolor de cabeza, porque el archivo de librerías se tocaba con cada componente nuevo que creabas o cada componente que agregabas en JavaScript. Y de esta forma, pues el archivo de librería se mantiene relativamente pequeño a lo que realmente necesita ser una librería independiente. Y manejas tus JavaScripts y tus CSS en cada uno de los componentes. No sé si esto era para Ángel, ¿verdad, Ana? ¿Ana? Sí. Respondías a Ángel, me refiero. Respondí a Ángel, sí, señor. Perfecto. Sí, Ana, nosotros también estamos trabajando también con la Java Builder y justamente estamos trabajando con esos módulos que tú también has comentado. Y es muy beneficioso también para con el cliente debido a que es muchísimo más fácil o más intuitivo o con un aspecto más ilustrativo el hecho de crear landing page con bloques de la Java Builder y añadir contenido muy fácil. La verdad es que es una forma de trabajar que nunca hubiera trabajado y a mí por lo menos me está gustando bastante. Muy bien. Hay un tema que se ha quedado ahí. Creo que ha sido tú, Ángel, quien lo ha propuesto. Era el tema sobre lo de crear un tema global. Sí. Y luego crear específicos en cada... Si queréis podemos hablar de eso, que me parece importante, ¿no? Sí. Pues, a ver, digamos que tú en un Drupal desde cero tú tienes un tema default y es lo que te viene ya predefinido con sus configuraciones y demás, ¿no? Entonces, si tú quieres ahora decides en ese portal que estás creando quieres añadirle más algunas que otras cosillas, ¿vale? Como es lógico y normal, pues considero que en vez de tocar el default, el tema principal, considero una buena práctica, bajo lo que me han enseñado, crear un subtema y trabajar desde ahí y no tocar el tema principal. Bueno, no sé si vosotros veis lo mismo y si no es así, ¿el por qué? Bueno, desde mi experiencia te diré que por lo general nosotros no dejamos, o sea, no permitimos que un módulo contribuido sea modificado o un tema contribuido en este caso, ¿no? Se ha modificado, más que nada por varias razones. Una es porque no sigue las, digamos, las buenas prácticas de Drupal, por un lado, y segundo que ya tenemos... Ya con Drupal 7 era un poco más difícil controlar esto, pero con Drupal 8, pues, adelante ya fue mucho más fácil, ¿no? Al implementar, ¿cómo se llama? Composer, te facilitaba, ¿no? Nosotros generalmente, por lo menos donde mi empresa, nosotros trabajamos todo con integración continua, no tenemos desarrollo manual que suba un archivo o cualquier cosa, es todo integración continua. Entonces, claro, si tú modificas el módulo contribuido, ¿no? Perdón, el tema contribuido, cuando hagas el deploy se va a actualizar ese cambio. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo sí que aconsejo es que siempre creéis un tema hijo y del mismo modo que ya lo decía Carlos, menos es más en este caso, ¿no? Con los módulos, contra menos módulos, mejor, porque irá más rápido, más fluido el Drupal. Con los temas pasa un poquito lo mismo. Tampoco hace falta abrir, por ejemplo, el tema barrio si no necesitas el barrio, ¿entendéis? Si no necesitas lo que te da. Hay otros temas que te dan todo la base. Por ejemplo, hay gente que, yo lo he visto, que usa un tema de estos contribuidos solamente porque tienen bootstrap. Bueno, pues, tenemos el tema de bootstrap que ya directamente te permite... Ahora no sé, porque ya no me dedico tanto a la parte esta, pero yo me acuerdo antiguamente, tenías una opción en el tema de bootstrap que tú podías elegir qué versión del bootstrap querías tú cargar con la CDN. Incluso podías decirle si lo querías de la CDN, si lo querías del archivo local, si lo querías... Entonces, ya te permite una cantidad de plantillas, ya te da una cantidad de plantillas modificadas para que tú tengas que modificar las justas y necesarias, ¿no? Yo creo que un poco debemos ir en esa línea. Obvio, que si no necesitas ninguna de las modificaciones que traes bootstrap o cualquier otro tema, créate el tuyo propio. Claro. Pero escuchar gente con experiencia siempre te da nuevas ideas y las conversaciones son interesantes. No todo el mundo verá esta grabación hasta este punto, pero no se puede... No, la vamos a partir, ya te digo. Esto lo vamos a secar de... Bueno, con eso los dejo. Espero que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Un abrazo. ¿Cuál es el apellido de Chris? Creo que quiero decir Weber de Nerdery. Tenía eso, tuvo eso por mucho tiempo, Raúl. Era un... Recién salieron Hangouts. Era un Hangouts que él hacía cuando todavía existía Google Plus o algo así, que era lo que llamaba. Él hacía un Hangouts que era hora de café y es donde se sentaba uno a tomar café y si alguien tenía una pregunta se hacía y se discutía de esta manera. Se puede proponer, quiero decir, para eso estamos, para este tipo de cosas. El problema es que, por ejemplo, mover una charla como la de hoy a mí me cuesta en tiempo y alma un montón, ¿vale? Porque tengo que mover mucho las redes, tengo que hacer tal... Pero si alguien quiere echarme un cable, sobre todo la difusión... O sea, yo creo que aquí, y lo he comprobado en esta charla de hoy, es claramente la difusión. Porque uno de los problemas que tuvimos en la charla pasada, por ejemplo, que no tuve tanto tiempo para invertir en la difusión en redes y se notó que vino menos gente. Esta vez programé todo con tiempo y ha sido un éxito. O sea, 40 personas hemos tenido al final. Entonces, claro, también es un poco el que la comunidad se acostumbre también a tener como este espacio de café, ¿no? ¿Qué decís? Y que entre todos movamos todo, ¿entendéis? Que todos vayamos moviendo el evento o el café este, ¿no? El momento este para nosotros y ponerlo. Quiero decir, a mí no me parece mal. Yo, si queréis, lo hablo con Javi y con el resto de gente de Drupalero, que uno es Elkin, y lo proponemos, si os parece bien. Quiero decir, a mí no me parece una idea estupenda, quiero decir. Yo por mí sí, porque de hecho intenté montar algo parecido para el canal de YouTube. Solo que en lugar de estar más o menos abierto, pues juntar tres, cuatro personas y hablar. Y no conseguir nada al final, así que... Claro, es que eso que dice Borja tiene la razón como un santo. A nosotros nos ha pasado. Que tú quieres montar cosas, llama a Drupaleros, ¿no? Para que se unan y vengan y tal y cual. Y todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero a la hora de la verdad no es tan fácil, ¿sabes? Nosotros, y te lo digo como la experiencia de Drupaleros, al principio, tú sabes lo que nos costó encontrar ponentes. Nosotros estábamos acojonados porque no salían ponentes. Entonces, con el tiempo sí, ahora, por ejemplo, ahora es más fácil. Ahora todo el mundo quiere proponer cosas, quiere salir, quiere exponer su tema. Y ahora tenemos ya toda la temporada. Incluso hasta, creo que, no sé si enero o febrero del año que viene, también tenemos. Pero al principio nos costó muchísimo. Yo a mí, o sea, agradezco a los compañeros del Curro que me hayan pasado la URL, ¿no? Para poder asistir a este taller. Ayer, me ha gustado mucho hablar con ustedes. Me tengo que ir, ¿vale? Sí, sí, yo también, yo creo que lo dejamos aquí. Y realmente me lo he pasado bastante bien, me he podido expresar, creo que me he expresado bien. Que pocas veces lo hago. Y solo os digo que en Drupal Camp, Sevilla, 2023. De hecho, yo voy la semana que viene a Sevilla para hacer lo del evento este. Si os queréis venir a la universidad, también está en el... ¿Qué es? ¿Viernes? No, es el 14. El miércoles. Miércoles 14. ¿A qué hora? Nosotros estuvimos a las 4 y media. A las 4 y media empezamos nosotros. Pero el evento dura como hasta las 8 menos 10, 7 y media o así. Es que ha cambiado Javi en el último momento. Y luego nos quedamos ahí tomando una cervecita en el 100 montadito. O sea, que si te quieres pasar, yo estaré ahí. Sí, sí, sí. Si puedo pasarme, me pasaré. Así que un placer, chicos, chicas. Y nos vemos pronto. Sí, un placer a todos. Y yo creo que podemos cortar ya por hoy. Hasta luego. Listo. Muchas gracias. Venga, pues. Nos hablamos. Chao, un abrazo. Chao. Chao, chao, chao.